A Don, a Don que nos vendió el zapago. Quince, ¿no? Mira, nosotros bien limpios andábamos, mira, todos nos venimos. Bueno, vamos a seguir, muchas gracias, Don, por su atención. Gracias por ahí enseñarnos ahí. Siempre, gracias. Ser muy amable. Ahí va a salir, tal vez una chica te va a enamorar de ustedes. Disponible, diga usted. ¿Cómo te ha gustado el YouTube? Soy Selenie. Soy Selenie. 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 Ajá, con. Si busquen en YouTube, ahí van a aparecer ustedes. Ahí comentan. Soy Selenie. Ahí comentan, yo soy el del cocodrilo, yo soy, no sé, cuatro sombreros. El de cuatro sombreros. ¿Quién es cocodrilo, güey? Este. Ah, cocodrilo. Ah, ¿cómo se hace? Ah, ¿cómo se hace? Bueno, gracias, muy amable. Ajá, nos vemos pues, feliz día. Vamos. Llegamos pues, porque el agua ya viene también. Miren cómo se puso el cielo. Uh. Para allá. Para allá. Vámonos. Burro. Burro dice. Vas para arriba y salida. Ah, ya, ya, ya. No, van para allá. Ahí se puede salir. Vamos. Buen. Alejandra, cargase guayo y cargase esto. ¿Sí? Uh-huh. Ah, ¿y nunca se ha caído? No. Cuando estaba chiquita, tío. Bueno, va por el jefe, feliz día. Ya puede. Bueno, entonces seguimos por acá, por si el recorrido de Alejandra no ha terminado, ya vamos casi más de una hora caminando. Y, pues, aquí estamos. No me sale. Entonces, y seguimos por acá. Para que ustedes se den cuenta, pues, espero que no les aburra siempre comenten ahí qué les parece el recorrido de todo esto, ya que no nos importó, pues, meternos donde sea. Nosotros somos todoterreno y estamos aquí para apoyar a Alejandra. Ahí está las seis, Selena. Ahí están. Vale, dale. Una, dos, tres, ya. Ahí está. Vámonos. Y, pues, entonces, espero que les guste, que comenten, compartan qué les pareció poder estar aquí con Alejandra. De que, o sea, para que ustedes vean, para que, como es ella, de que se viene para a vender. Y, pues, es, bueno, para mí es largo, porque uno tiene que andar ahí movilizando y llevarle la comida a los muchachos que compran. Y, pues, todo esto es cansado, pero aquí ando. ¿Cuántos le dejamos? ¿Cuántos le dejamos? ¡Muchas! 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 Ahí, ahí se ponen para sombra, ¿verdad? Ajá. Vamos, nosotros seguimos bajando para que las personas vean que no solo es de que ella anda sola, sino que andamos acompañando. Pero fíjate que en sí ella sola viene ahí. Ajá, ya descansé. Todo lo voy, que nos acompañamos. Todos los días sale sola, más, Nacho. ¿Qué piensas? Ya me cansé, tal vez porque no está acostumbrada, pero sí, ya me cansé. Me duelen los pies, sí, mirá, todo lo siento así. Si todos nos ensuciamos ya, mi mamá. Ajá, yo siento que los pies, así me hormiguean porque... O sea, que no estás acostumbrado a esto, mamá. De caminar bastante, bastante, no, pero sí donde yo trabajaba, solo parada, no entendí. Ajá. Pero bueno, como te digo, aquí en el trabajo siempre hay personas buenas y personas malas, pero... Sí, ahí disculpen, también van a escuchar vocabulario, o sea, como son personas que no están acostumbradas, para que graben, entonces... No podemos decir nada más que pues grabar, van a él. Sí, porque además no estamos... Más que todo le estamos llevando a ustedes. Ajá. Todos los experimentos para que ustedes se den cuenta. También ahí no los andamos ofendiendo, simplemente solo andamos aquí... Para que salga el cisne de los zapatos. Bien, sale. 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 Bueno. Espero que les guste este video y pues... Este es el corte de caña en Guatemala. Este es el corte. Pero aún es el corte, todavía falta el proceso, como... El proceso. Todavía lo trasladan en un camión. Ah, sí. Trae. De ahí se lleva hasta allá donde está el... De ahí se hace el azúcar y de ahí hacen un proceso. Sí, yo ya había ido allá donde está ahí. Sí, así va. Pasa el azúcar ahí. Ajá, pero... Para que el azúcar se haga, ellos tienen que botar todo eso. Ajá. Bueno amigos, entonces así es como se ve ustedes. Vámonos para allá pa. Donde sea. O sea, donde quiera se mueva conmigo. Yo creo que este sí es de... Aquí está acá o no? No, este es otro. Pues tomamos este. Otra vez. O sea, que... Mira ese es el tono, o sea que es agua la proporción ahí. Ay! Ahí es la... La finca se los da ahí, eso. O sea, que es agua la proporción ahí. Ahí es la... La finca se los da ahí, eso. O sea, que es agua la proporción ahí. Porque mira ahí... Todo esto es lo que ellos han avanzado ya. Y miren cómo está todo el cielo. Yo... Yo trabajaba aquí cada ratito. Viniera a... A tomar agua. Ah sí, pero es bueno tomar agua porque te hidrata. ¿De dónde me orina? ¿Qué tanto? Ni un baño ahí. Mira un salvaje. Yo nunca en mi vida... Hasta hoy llegó el nunca. Había visto este proceso corta caña. Y me da un gusto llevarles este proceso para que ustedes vean. Que sí está costoso el trabajo. Pero... Se están ganando dinero honradamente. Sí, porque... Mi hermano si va a ver este vídeo se va a acordar. Mi hermano trabajó hace bastante tiempo hace una caña. ¿Y te das cuenta? ¿Sabes cuánto me pagaba a mí por lavar de la economía? ¿Cuánto? 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 Vámonos. Todo el día en el sol aquí va. Sí. ¿Pero así es la vida? Sí, así no me entiendo cuando llegamos. Sí. Ajá. ¿Cansada llegan? Sí. A veces llegamos aquí... Estamos en tierra. Ajá. Un baile, espero una moto o un carro. Ajá. Que pido salón y me voy para Magdalena. O sea que usted no estudia. No. Yo soy el segundo básico de estudiar. El año pasado. ¿Ya no quise seguir estudiando? No. Ya no. Más me toma la venta. Ay. Me gusta librar a mi familia. Pues. Ajá. Cuchitos, está malitas. Cuchitos, está malitas. Aquí hasta por mucho tiene la cosa. Y limpia va la caña. Ya, Rines, Cuchitos. Allá está la mesa. Aquí es donde te entró Indio Aquí me vino a dejar el bus Pero se regresó el bus Sí Más que todo la vino a algo que sí estaba lejos Nosotros llegamos allá, ya estaba bien, bien, bien lejos Sí, ya no había nada de gente de dónde estaba ¿Y su mamá también va a venir todavía? No lo sé Sí, aquí está bien baja la venta porque se la ha vendido aquí, 25 pesos Y hace este dedo que no lo digo No Ahorita voy a llamar a mi mamá Y me da permiso de ir a otro frente mejor porque aquí estoy esperando Ya me metí mucho y miro que no hay mucha gente No quiere casi nada la gente Y si de ahí, y si le dicen que va para otro lado, ¿está dónde? Allá por Cariwa, allá por la coquilla Si no, llamo a otro frente, si están cerca, voy Si están a otro lado lejos, mejor me voy para el lado de Montalén Si está lejos El lado de Montalén Aquí voy a preguntar cuánto bus, cuánto bus hay aquí ¿Cuánto bus hay? ¿Cuántas bus hay? Ajá Ahí está voy a preguntar Bueno Entonces, se dice que está un poco silencio la venta Sí, porque mira, te das cuenta, mira Son 25 que está lejos de la venta Entonces ella va a preguntar y se va a ir para otro lado Entonces ella está preguntando No sé cómo estamos diciendo 11 y 7 Entonces vamos a dejar seguido por aquí Espero que les guste, comenten y todo Qué experimento que hicimos el día de hoy Ya que no lo habíamos hecho Pero hoy nos decidimos con Selen Experimentar Entonces Muchas gracias por entrar a ver el video Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós